¡Hola amigos de las cabras! Estamos aquí en Pokémon Ultra Luna Nudlock Vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno, así para aclarar la liga de la asociación del tirón De acuerdo, está grabándose en directo Y todo se resumina y tal Para que no penséis que me he largado Y en fin, me voy a empollar todos los combates O una mierda, no Sabemos que vamos a una sala de tipo acero, por lo que hemos visto en la entrada Y poco más Se nos han muerto dos Pokémon, como ya habréis visualizado Y lo que me ha hecho es un cafetito Aquí está la taza en cuestión de ¿Veis aquí? Es marroncita ahí con lo del final La cucharica, me he echado un cafetito ahí con miel Y con lechecita Y me ha quedado de puta madre Y me ha devuelto azúcar al organismo Y estoy un poquito más despierto Así que nada, os voy a enseñar lo que hemos hecho No ha habido muchos más cambios Hemos puesto lo que hemos podido Le he puesto la izastal a la tiguita Porque vamos a la sala de acero A Bankia le he puesto una valla cidra A Zenmiu le he puesto la pirostal Porque lleva lanzallamas Y ETS le he devuelto la valla kakik Movimientos, creo que no hemos cambiado casi nada Creo que le hemos quitado un movimiento a Wishiwashi Y le he puesto tóxico Porque Aquador no está haciendo mucha cosa Y ya está, no hemos hecho nada más Así que voy a ir hacia adelante La estrategia en este combate es bastante simple Voy a abrir con la tiguita No resiste el tipo acero Bankia sí resiste el tipo acero Vamos a ver con quién abre Si es alguien que puedo pegarle con la tiguita Le pegaré y lo mataré Y a partir de ahí ya cambiaremos de Pokémon A alguien que pueda tener alguna ventaja más buena Sobre el enemigo Y si no, pues Veremos lo que hacemos Podemos intentar sweepear con Zenmiu O con la tiguita Ya lo iremos viendo Pero en fin Voy a abrir con la tiguita Y que sea lo que Dios quiera Que tiene U-turn Tiene el ira y vuelta Para poder cambiar rápido Y es un poco muy veloz Hostia, este pavo no es el A ver, creo que es el tipo este de la prueba ¡Ah! ¡Míralo, cabrón! Por eso se iba en este juego, ¿no? Le decían que se fuera Y estaba triste Porque viene aquí, ¿no? En el notas este Vaya, ¡Hola! Esta prueba sí es nueva, ¿no? En el alto mando No me sé si este pavo no estaba ¡Ah! Tóxico contra el acero No, no es por... Lo solo he puesto Porque Aquaron iba a usarlo igualmente Y siempre podemos Pasamos esto a hacer algo Así que nada, chicos Vamos a encarar este combate Lo mejor que podamos Yo intentaré, como siempre, ganar ¿Cómo va todo? Kukui me pidió que me convirtiera En un miembro del alto mando Y aquí estoy La liga Pokémon Es una buena oportunidad Para medirme contra entrenadores Como Chris y tú Vamos a ver Esa es lo que Dios quiera, señores ¡Eh, eh, eh! Que soy el hijo de puta Parece Shin-chan ¡Ah! Allá vamos Le falta presencia, ¿no? Para ser un alto mando Ahí un poco de haki o algo Es como muy campechano Este señor A ver si me la mete doblada El hijo de puta este Vamos a ver Empieza con Klevki ¡Hostia! La primera en la frente ¡Wow! Bromista Onda astrueno Incluso puede que me pare el cambio Tengo una truena Onda trueno con bromista La primera en la frente Voy a variar No puedo quedarme aquí Soy débil Comeneutro de luchador ¡Qué puta don! ¡Llaverito se ha pasado al lado oscuro! Bueno, a ver Eh... Puedo hacer cambio Puedo hacer ida y vuelta Y cambiar a mi Pokémon de agua Que va a ser lo más rentable Creo yo Tranquilamente Vamos a cambiar Ida y vuelta Onda trueno con bromista Está clarísimo Espero no fallar la ida y vuelta Me ha jodido ya, eh De base Y de vuelta nos vamos Creo que me hubiera rentado cambiar directamente Me ha jodido porque me ha dejado mi Pokémon ya Con Sida Vale, a ver ¿Qué podemos hacer a partir de aquí? Con el lado oscuro Tío, ya se va Ya pelito se va A ver, Bankia Tenemos aquí un Pokémon que resiste el acero No resiste las alas Tiene tóxico que no se lo puede meter, obviamente No quiero que me paralice a todo el equipo Así que voy a sacar a Bankia Le voy a quitar la parálisis a la tiguita Para los siguientes combates Y voy a quedarme con la parálisis en Bankia Y, en fin Vamos a intentar darle poco a poco a este Pokémon La cosa es que ahora me vendría bien la Aquaro Valga la redundancia Voy a quitar la parálisis en mi Pokémon Va a hacer un atrueno segurísimo Antiparalizador Porque la tiguita me vendrá bien En el resto del combate, seguramente Foco resplandor Directamente ataque de tipo acero Que no me va a hacer casi daño Vale Aquaro me vendría bien Bueno, vamos a utilizar Scaldar Con suerte lo quemaremos No va... Debería usar Hidrobomba Que hace más daño, ¿no? Pero, en fin Vamos con Scaldar Así no fallamos ¡Hostia! Me va a cagar todo el campo ¡Oh! ¡Qué asco, tío! Bueno, media vida al Klevki Y se quema Maravilloso Me va a cagar medio campo Eso sí Y le voy a hacer... Le ha quitado media vida El siguiente Scaldar mata a Klevki Hace púas Me ha cagado medio campo No del todo No ha metido la triple púa Al menos algo de salo Scaldar y Klevki se va a morir Le tiene tres... Tres restaurar... Tres restaurar todos, ¿verdad? La última vez fueron tres La tipa esta de roca Vale, Banke al 58 ¿Qué más tienes para mí? La tiguita con Gesperin 58 a la tiguita Y qué más va a enviar a Magnezone Vale, esto es eléctrico A cero Aquí el ultraente este raro Que me dice que os mola tanto Y que ya no se usará bien Resiste El tipo... O sea, es inmune al tipo... Ah, no, perdón Es resistente al tipo eléctrico Me puede dar con ataques de... A cero A ver, la tiguita es mejor Porque seguramente la huele Tiene robustez, segurísimo Tenía robustez este Pokémon, creo Segurísimo que tiene robustez Voy a sacar a la tiguita Me voy a comer hostia con las púas Pero me voy a curar con el puño de drenaje Como no creo que lo pueda guansotear Por la robustez Si mal no recuerdo Tiene robustez este Pokémon Le voy a dar una vez Y luego veremos Cómo lo finiquitamos A ver si nos curamos, de paso Tengo el movimiento Z Pero es que no Tiene robustez segurísimo Lo recuerdo así No le evita este Pokémon Por mucho que se vea ahí Le quitamos Tres cuartos de vida Nos recuperamos Y a ver qué hace Rayo Vale Oh, el crítico Gracias ¡Un PS! Tipo otra loco No sé si tienes movimientos de prioridad No ha sido crítico No ha sido crítico Desconozco si este Pokémon Tiene movimientos de prioridad Pero yo soy más rápido Así que vamos con puño de drenaje ¡Qué putra, tío! Un puto PS, macho ¡Wow! Este Pokémon creo que si sale Ya prácticamente muere con las Pumas Creo que no lo puedo volver a sacar Así que si Tenemos que usarlo Tiene que ser aquí ¡Hostia, Pedrín! ¡Pero qué dices, loco! ¿Por qué cojones me sacas a Metabross? ¡Oh, my, God! Aquí Hasta aquí hemos llegado, creo ¡Wow! Este es débil Antipo Psíquico Se puede dormirle y eso Pero Tessen no hace mucho daño A ese Pokémon Tengo que sacar a Bankia Y no sé qué voy a hacer A ver, no voy a engañar Esto es una destrucción Un Metabross con tres restaurar todos Que puede sacarle Tengo el movimiento Z Resisto Eso sí que en verdad Resisto Pues luego no sé La mejor opción es Bankia Va a perder mucha vida igualmente Al andar con las Pumas Me dice Zetamund de Fuego No me fío Se muere Se muere este mamón Se me muere El bicho este no se lo carga Segurísimo Por lo que aguanta Metabross No, no se lo carga Con un Zetamund de Fuego Creo que ya No quiero estampar aquí Al único que puede darme La victoria Ahora mismo Creo que lo mejor es Ese somnífero Cambio e intento O Bankia Golpear con escaldar A ver si se quema O wow No sé Yo creo que no me lo cargo Con la Mirostal Yo creo que con la Teguita le voy a hacer El aire y vuelta Y voy a cambiar A A A Algo de vida le ha volado Y va a usar un movimiento psíquico Seguramente Si lo tiene Era la Cuaro No me hubiera venido mal Hostia las púas Movimiento de lucha Se va a bajar la velocidad Por lo cierto Dios Que daño Que haces Bicho de mierda No vaya Cidra Voy con hidrobombas directas Hidrobombas a pelo Sé que hay chance de fallar Soy consciente Pero Hay que Utilizarlo todo Es más rápido aún Después de la marchada Cabezado de él Métale un crítico Sácatelo de encima Ah No No se lo que pasó Después de la marchada Este bicho era más lento Macho Lo bueno de la Teguita Es que se ha curado Ahora Va a hacer restaurar Todo Creo Creo Va a hacer restaurar Todo Voy a hacer un cambio Tengo que hacerlo ahora Lo bueno es que hemos curado La Teguita Puedo meterla otra vez Hacer ida y vuelta otra vez Y a ver Quién aguanta la marchada A ver Si le meto la ida y vuelta En el Hacer Mew Y hace el mismo movimiento De De marchada Es que no tiene sentido Porque ha hecho marchada Contra la Teguita No tiene sentido No lo voy a volver a hacer Tengo el Zetamub No tengo Zetamub No tengo Zetamub Se lo he quitado Voy a hacer el Zetamub Voy a hacer escaldar a ver si lo quema Lo malo es que tampoco Lo malo es que tampoco me da El 100% de posibilidades De hacer cosas ahora En un eje positivo Sí, tío En un eje positivo A ver Quiero sacar a este Y matarlo con el lanzallamas Aunque esté quemado Me da miedo De que se pueda morir Tengo más de defensas físicas 101 por 2 Me ha quitado Tenía 100 de vida Cuando he entrado al combate Con un cabeza 12 Me ha quitado Aproximadamente 60 Creo que el cruz lo aguantaría Pero bueno No vale la pena No puedo usar Restaurar todo Que no os comáis la cabeza Esos restaurar todo Son para fuera de combate No puedo curarme Si no estaría muy fácil esto Puedo tirar una valla cidra A mano A Bankia Creo que tengo una Creo que es cura porcentual Si mal no recuerdo No Tampoco tengo valla cidra No, aquí está No Quiero cambiar Y meterle el z-mood de fuego Ahora Para matarlo Pero Me da miedo El cabeza 12 Me mate Vamos a cambiar Con suerte aguantaremos El cabeza 12 Con la quemadura Ay, las púas No Se jodió 5 PS Con crítico Hijo de mil putas ¿Por qué me metes crítico En todo? ¡Qué asco de videojuego! ¿Por qué cojones? ¿Me pegas siempre? ¡Puto RNG de mierda! ¡Macho! Mónete en puto metagross De los cojones Hasta aquí hemos llegado Señores Estaba muy difícil Estaba muy, muy difícil Se vuelve crítico Macho Esa mala hostia Esa puta mala hostia Esta puta liga Pokémon No fuera bromas Esa mala hostia Esa mother fucking Mala hostia Tenemos el de muy bien Toceta de lucha Con suerte Se muere Qué asco Me está dando Este combate Os lo juro Os lo puto juro Que me está dando Mucho asco Estoy más rápido Aunque tenga puño o bala No debería matarme A no ser que me pego Otro crítico Y me mate También puede ser Sí, aún faltan dos Es verdad Qué asco Macho Qué puto asco Con los putos críticos Y su puta madre Qué ascazo Debería morirse Tenemos regenerador Al menos Ductriva Lola Que es a cero Tierra Conociendo cómo es la puta Y ya Me la va a liar Y va a jugar Con Epsi Naturalezas positivas En velocidad Y cosas así Y aunque la tira Sea muy rápido El Ductriva es el más Así que tengo que sacar A ETS Que pega neutro Al menos Lo saco directamente Ni con Ni con cambio Ni nada Lo saco directamente Si en algún momento Va a sacar a ETS En este combate Es este Un restaurador todo Lo cogiste la liga Tienes para un uso libre No, no, no Lo usé Lo usé si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Lo usé Medicham Cabeza de hierro Guau Vamos ETS No me falles ahora Por favor Yo no sé Qué queréis que haga Yo no sé De verdad Qué queréis que haga O sea Yo creo que el juego No quiere dejarme ganar Y ya está Y ya está No quiere dejarme ganar No puedo No puedo ganar Con estas mierdas de RNG No voy a ganar nunca Estoy megadona Es más rápido que yo Va a hacer Cabeza de hierro Banker no resiste Pero ya está Inconsumibles ni nada Estoy bastante Fucked El RNG Jesus Ha ganado hoy A ver Cabeza de hierro No se resiste Pero resiste Bankia No tiene muy poca vida Tampoco tengo nada Para recuperar De la vida Así que Nepe Sacar la tiguita Luego Contra el Lugtrio Y rezar Para que no muera Seguramente no muera Y ya está No puedo hacer nada más Dejar que muera Entonces Sacar a Bankia El turno limpio Tampoco va a aportar Mucho Nada de lo que haga Ahora mismo Puede aportarme Nada Ningún cambio Aquí es buena idea Así que nada Mala suerte Hemos fallado el somnífero Apechugamos Y perdonemos Y ya está Es más el cetamú Sabes A 20 de mi vida Falta un tipo de tígraco Tóxico ¿Qué es un acero? ¿Qué se le va a hacer? Parece que el RNG No estaba conmigo Qué maravilla Bueno Ha usado el cetamú Oye Al menos Algo es algo La tígrita No sé si va a aguantar Va a entrar con las fugas Y se va a morir Así que Este combate Este combate Para ganarlo Para ganarle El cabrón Este Tengo que entrar Casi full de vida Porque me va a pegar Un terremoto O alguna mierda Eso se me va a matar Así que lo mejor Es sacar a este Pokémon A hacer ida y vuelta Para curarme Con regenerador Dejar que muera Una wishy-washy Y aún De ganaremos El combate Con un poco de suerte Pero ahora voy a entrar Con las fugas Que me ha colgado El puto llaveo de mierda Es que he visto Todos los combates Con el Pokémon malo Tío Ah Espérate Soy idiota Me va a matar Y ya está Eso es un normal Voy a hacer ida y vuelta No, no Puedo evitarlo Voy a hacer el cambio a mano Y ya está Voy a hacer ida y vuelta Pero no Voy a hacer el cambio a mano Que me mata directamente No tiene forma banco Porque está en la mierda Ahí va el terremoto Pero al menos Me he curado con regenerador Y Si lo aguanta Pues se cargará En un trío No lo va a aguantar Dios 30 meses más No, no, no lo aguanta Es más Os digo más Aunque lo aguantase Estoy seguro que me muero Solo con la patada salto alta O alguna mierda Así Creo que lo mato igual Con puño de drenaje 35 más estable Tiene mucho ataque Pero solo Simplemente quiero poner el RNG Hasta donde me jode la vida Y se acabó Señores Vaya por Dios Madre mía Pues una pena La verdad Las galitas han pegado muy fuerte Es la realidad Nada Ha pasado lo que he dicho En la episodio anterior Estaba jugando con un equipo Que realmente Lo he hecho al final Y no lo ibas a ver Usarlo bien Y es lo que ha pasado Sin más Lo de Yazda Ha sido mala hostia No os voy a engañar Pero lo de Yazda Que se ha comido 5 ataques No se os seguidos Ha sido mala hostia ¿Vale? Perrillo Se ha muerto Un poco así también Pero ya venía De perdón a Yazda Y era un poquito así Este se ha fallado Un sonífono En el momento clave Hacenmius Se hubiera salvado Del puño bala A lo mejor quizás Si nos hubiera comido Un crítico De un cabezazo zen Con quemadura Pero el juego No quería dejarme Así que me he comido Un crítico Y luego me ha matado Con un movimiento de prioridad Cuando he querido matar Al Metagross Cuando estaba a media vida Quizás Puede que lo hubiese matado Con la pirostal Puede ser No lo sé Tampoco hubiera usado Nunca este Pokémon Así que Eso Que nos llevamos Bankia Le queda el tóxico Quizás en el peor de los momentos Aunque creo que al cuadro Tampoco hubiera marcado Una diferencia muy grande Pero bueno Yo veo esta puta liga Con la liga De los putos críticos Y del RNG negativo Pero muy fuerte Pero bueno Si que es verdad Que es lo que he dicho Esto lo habré jugado Bastante mal Pero no podía hacer Mucho más Y eso Lo matabas Quizás No lo sabremos Si queréis luego voy Y lo miro Con de todos los sábado games Será porque quizás Nos troleo Y juega al del celular ¡Hostia! Un juego de sal de móvil! Vale, jugaremos al de móvil Bien hecho amigo mío Usted me ha dado Ganas de vivir Y así jugamos A un juego nuevo ¿Cómo se llama El sal de móvil? Así al menos Quizás no de tantos Ina Tenía pensado Algo muy molón Para el postgame De este juego La verdad Pues ni siquiera Lo hemos acabado La habéis liado Es un juego de sal Yo no engaño a nadie Solamente será Super pay to win Y mierdas Con el estilo Joder Hacía un montón Que no perdía una liga Tío Qué mal se siente ¿Cuál fue la última liga Que perdí? Es verdad Que esta ha sido La peor Que he jugado Pero de lejos Por entenderme también Estoy usando un equipo Que no sabía utilizar Hemos hecho una aventura Un poquito En plan Nos hemos reído un puñado Nos hemos pasado De puta madre Por el camino Haciendo todas las gilipolleces Que pudiesen haber Pero al final He llegado a la liga Con las restas Del PC Mira todos los Pokémon Que he matado Durante la aventura Tío Mira esta mierda O sea Mira todos los que he matado Pero vamos a añadir A todo el equipo actual Y se queda algo Súper guay Hemos matado La friolera De una caja Y casi un cuarto De Pokémon Tío Aquí había Pokémon guapos Muchos han muerto De manera absurda Me acuerdo que el Satán Se murió en un crítico O alguna mierda así Al principio Perdí el starter Súper pronto Sí que se han habido Momentos así Meméricos Con azul Yeguita Ovejita Peinadita En el cuello Y tal Pero me han dado Demasiados Pokémon He jugado relativamente mal En este juego Y también es verdad Que el RNG Me ha dado mucho por culo Y wow He sentido La verdad es que siento Después de este bloque Que no he hecho Un buen bloque Y además Que no he creado Iconos nuevos Eso sí ha habido memes Pero vamos Para pagar un incendio Eso lo tengo clarísimo Pero ha pasado lo que os he dicho Lo que os dije en la primera parte De la liga Que pensaba que iba a pasar Que me enfrentaba a la liga Con un montón de Pokémon Que no he usado La mitad de las veces Que he usado en el bloque Si hubiera venido a la liga Pokémon Con azul Con Yehuita Con Ampharos O sea con Ovejita Con Klevki Con Peinadita Y todos estos que he utilizado Que sabía utilizar Pues quizás hubiéramos ganado Pero nada Me he metido en la liga Con un montón de Pokémon Que no sabía usar Bien La tiquita nunca gana una liga La maldita sea Siempre se muere Y casi todo giraba Alrededor de mi tanque más fuerte Que en Ayazda Y se nos ha muerto súper pronto Contra un Pokémon volador Que ya tenía ventaja contra él Comía por cuatro de tierra No sabía que tenía Ataqueoso No me acordaba Y se comió cinco Ataqueosos seguidos Que además Le quitaban poquísimo Pues se comió cinco Y estaba haciendo algo de vida Y se murió Le quitaba 25 O una cosa así Bueno la liga de meter la vida Están para probar Queremos ver como lo mata Siete veces Ahora voy tío Nada El episodio de lo que acaba aquí No hemos ganado el bloque Tenía pensado hacer algo Para el postgame No sé si lo voy a hacer al final Me gustaría que lo comentarais La idea que tenía del postgame Era bastante chula Era venir a la liga O sea Si ganamos la liga Quedarnos con un Pokémon de la liga Y hacerme el postgame Al mismo nivel que los pavos estos Los villanos del Team Rocket Y todas esas mierdas que sé que hay Y la idea era hacerme un equipo Con el equipo que a mí me gusta Que me gustaría llevar Si saliese en un juego de Pokémon ¿No? En plan llevar a huerfanito Llevar a cohete Llevar a un equipo más o menos balanceado De iconos del canal Y Pokémon que me gustan Llevar el El Reaperior Y todos esos Pokémon insignia Que a mí me gustan Pero bueno No sé si lo haré Comentármelo Si os gusta la idea Si no Ya veremos Aquí acaba el bloque Chicos No de la mejor manera Que me haya gustado Pero es lo que hay